¡Uy, ya! ¡Qué alegría! ¡Eso! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Eso, fuerza, fuerza, México, chicos! Santa Cruz, tierra bendita, de sur, de vientos, de arena De calor, humedad y amor, tu perfume embriaga cualquiera Santa Cruz, tierra de ensueño, de mujeres hermosas y altivas Gloriosa como si sola, y tan bella como ninguna Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz Siempre estaremos con vos Ayer, hoy y mañana ¡Viva nuestro Santa Cruz! Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz Siempre estaremos con vos Ayer, hoy y mañana ¡Viva nuestro Santa Cruz! ¡Arriba, arriba nuestros bares! ¡Fuerza, fuerza! ¡Y que viva Santa Cruz! ¡Viva nuestro Santa Cruz! ¡Viva nuestro Santa Cruz! Donde esté, por donde vaya, en cualquier lugar del mundo Siempre quiero volver a verte, porque te llevo en mi corazón Santa Cruz nunca te olvido, y jamás te abandonaré Por encima de todo estás vos, con tu gente y tradición Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos Ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos Ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz Y con más alegría, fuerza en junta ¡Vamos, vamos, vamos! A bailar, a bailar, compas y comadre ¡Vamos, vamos! Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos Ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos Ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz